y TV Patagonia, por supuesto, su canal regional. Fíjese que una jornada agitadísima que rompió la habitual tranquilidad es la que se vivió allá en Puerto Williams con ocasión de la visita que hicieron los reyes de Noruega porque claro, se anticipaba que iba a haber protestas, rechazo de grupos ambientalistas y también de la comunidad Yagán a la presencia de los monarcas que se asocia al intento de empresas noruegas de llegar a esa zona con salmoneras. Vamos a la ceremonia de los reyes. Los venimos siguiendo desde el aeropuerto. Miren, chiquillos, todo el esfuerzo que se hace. No los queremos acá. No los queremos acá. En territorio Yagán. Este era el ambiente en Puerto Williams a la llegada de los reyes de Noruega, Harald V y Sonia. La comunidad salió a protestar por la visita que, según sectores ambientalistas, se asocia al interés de empresas de capitales noruegos por instalar salmoneras en aguas del canal Beagle. Hubo momentos de alta tensión, como cuando los manifestantes se abalanzaron sobre los vehículos de la comitiva e incluso golpearon al que transportaba a la pareja real. Al menos cinco personas fueron detenidas por carabineros, generando la airada reacción de los manifestantes. Representantes de la comunidad Yagán de Puerto Williams, entre ellos la respetada abuela Cristina Calderón, plantearon cara a cara a los monarcas europeos el rechazo de su gente. No podemos permitir daños de semejantes magnitudes las que pueden ocurrir en este lugar tan austral, entrada a la Antártica, con 7.000 años de presencia de un pueblo originario. Lo que pedimos, por favor, es que se escuchen las palabras del pueblo Yagán, que se escuchen. Esto lo podemos dar vuelta, podemos retroceder. Tuvimos la posibilidad de conversar con ellos, decirles frente a frente que lo que están haciendo es un error, en donde están invirtiendo ellos su dinero, en una reserva de la biósfera, conocida mundialmente por su pristinidad, por el contacto, el cero contacto del ser humano con el entorno, con el medio ambiente. Y a través de una carta, y la abuela Cristina, tesoro humano acá en Chile, también se los dijo que no es correcto que ellos vengan a instalarse con esta industria tan destructiva, En la carta que entregaron a los reyes, les piden detener la llegada de salmoneras en momentos que una empresa sea pronta a iniciar actividades de este rubro. Medios de comunicación de Noruega reportaron de esta forma la protesta que enfrentaron los reyes en Puerto Williams. La visita de los monarcas rompió la habitual tranquilidad de la ciudad más austral del mundo, donde los reyes también cumplieron con las actividades de su agenda, como una visita al museo y a la escuela náutica a la que asisten los niños de la comuna. Sin duda, una jornada que va a quedar en la memoria de Puerto Williams con la visita de los reyes de Noruega y esta tremenda manifestación que protagonizaron sus habitantes. Vamos a cambiar ahora de tema. Fíjese que buzos de la Armada tuvieron que rastrear por largo rato esta mañana el fondo marino en la costanera en busca de un chofer que presumiblemente había caído junto con su vehículo al agua. Finalmente, eso se descartó. Eso sí, del chofer no se supo. Este es el vehículo que terminó en el agua en el sector de Avenida Costanera a la altura de la zona franca. El móvil transitaba de norte a sur cuando, por razones que se desconocen, la persona al volante perdió el control, se cambió de vía y fue a impactar la barrera de madera para caer al mar. Al llegar carabineros, no había rastros de los ocupantes y se pensó que podrían haber caído al agua por lo que tuvo que intervenir la Armada. Luego se efectuaron buceos por parte de los buzos navales en el sector, un buceo amplio con buenas condiciones de visibilidad y se descartó que existiera personal proyectado en el vehículo. En materia de investigación, también, qué fue lo que ocurrió, qué es lo que pasó, el Ministerio Público está al tanto, sí que hay una investigación al respecto que está también vinculada con carabineros que lleva este peritaje. Carabineros inició las pericias para identificar al chofer involucrado que abandonó la escena del accidente. Y en otro ámbito de la información, lamentablemente les contamos que un pescador falleció al caer desde un bote en el que se encontraba recogiendo redes, esto en el sector costero al sur de Punta Arenas. Personas que transitaban por la ruta 9 Sur en el kilómetro 43 y medio avisaron a la policía del hallazgo de un cuerpo en la orilla de la playa. La policía de investigaciones asumió las pesquisas en el lugar. Esta persona trabajaba con redes en la orilla pescando y también se subía a un zodiac pequeño con la finalidad de poder, de verdad, extraer la red una vez realizada la pesca. Ahí es donde la dinámica de lo hecho establece que él cae al mar. Además, según versiones familiares, él tampoco sabía nadar, lo cual lamentablemente ocurrió el deceso que todos sabemos. El fallecido fue identificado como Juan Belizar Villegas de 60 años de edad. La policía descartó la participación de terceros en la muerte del pescador. Y en porvenir la construcción del jardín infantil Lomas de Baquedano pasó 18 meses paralizada. Queda todavía terminar el 10% de la obra y esto se acaba de reiniciar esta semana. Eso sí, ese 10% va a costar la mitad del presupuesto original de ese proyecto. Poco más de 500 millones de pesos costará retomar el jardín infantil que quedó abandonado cuando ya estaba casi listo debido a la quiebra de la constructora que inició las obras. Pasó un año y medio para que se pudiera entregar el recinto a otra empresa para que termine los trabajos. Estamos muy orgullosos de poder retomar esta obra en Lomas de Baquedano que hace 18 meses que teníamos en Bypass, digamos, y podemos comenzar con un trabajo de cinco meses en donde esperamos en octubre estar funcionando. Entrega es agosto, septiembre y en octubre ya estar con niños. Además de la espera para poder terminar las obras, el abandono del lugar deja un impacto económico porque terminar los trabajos costará a la Junta de Jardines Infantiles la mitad del presupuesto original. Esto se inició con un proyecto de 1.100 millones de pesos, por lo tanto lo que reincorporamos ahora son los 536 para poder terminar las obras con todos los detalles y la finalización que es necesaria. Al reanudar estas obras podemos ver que efectivamente acá hay una empresa que ya va a empezar prontamente con sus trabajos a corto plazo y que se espera tener un trabajo más o menos en el tiempo de cinco meses. El Jardín Infantil tendrá capacidad para atender a 96 párvulos y contará con 16 funcionarias. Se espera inaugurar al fin en septiembre y que ya esté atendiendo a párvulos en octubre. Bien para porvenir, buena noticia. Vamos a la pausa, al regreso viene todo el comentario y la información deportiva con Luis Alberto Zúñiga y eso que ven imágenes que ocurrió hoy en Cabo Negro. Ya volvemos. Los invitamos a nuestra gran venta de bodega en Ashley Home Store. Miles de productos y accesorios para que cada espacio de tu hogar sea único y acogedor. Conoce nuestros productos con hasta un 40% de descuento y la mejor atención de Punta Arenas. Disponemos de convenios con Armada y de 3 a 6 cuotas precio contado con tus tarjetas de crédito. Pregunta por nuestro reparto gratis dentro de Punta Arenas. Horario de atención de lunes a sábado de 10.30 a 13 y de 15 a 20 horas. Ashley Home Store. Prepárese para estas vacaciones con los mejores. En San Jorge tenemos la más completa gama de neumáticos, llantas, baterías, amortiguadores, frenos y repuestos. En Zona Franca, Galería Paine y en nuestro gran centro automotriz en Avenida Bulnes 0350 esquina José González. Usted ya nos conoce. Somos San Jorge. Llevamos más de 36 años al servicio del automovilista magallánico. ¿Te imaginas disfrutando de un exitoso trago con una extraordinaria vista panorámica de Punta Arenas y del majestuoso estrecho de Magallanes? Ven a vivirlo a Sky Bar. Disfruta del atardecer, el impactante amanecer y la sensación de disfrutar en este bar a más de 35 metros de altura. 50% de descuento en carta de cócteles de domingo a jueves. Abierto de domingo a jueves de 18 a 4 de la madrugada, los viernes y sábados hasta las 5. Sky Bar en lo más alto de Punta Arenas en el Hotel Casino Dreams. Scanner Sur, líder en imágenes digitales en la región desde 1987 tenemos un equipo médico, técnico y de recepcionistas preparado para recibirle cordialmente y entregar el mejor diagnóstico al que puede acceder en Magallanes. Scanner Sur está acreditada por la Superintendencia de Salud desde 2012. Atendemos en Clínica Magallanes y Mega Salud. Recasur del Co-Center te invita a visitar nuestra subursal donde encontrarás todo lo que tú necesitas. ven a conocer la amplia gama de vehículos que tenemos para ti desde City Car hasta vehículos de carga además en sus versiones de encinero y petroleros. Ven y te encontrarás con nuestro personal altamente calificado que te asesorará de la mejor manera. Contamos con 7 grandes marcas reconocidas Mazda, Renault, Suzuki, Jack, Gatewall, Javal y Changán. Además, conoce nuestras alternativas de financiamiento al momento de la compra. Te esperamos en Avenida 2 Sur, Manzana 6A, Sitios 67 y 68, Zona Franca. Recasur. Comprometido con la balonía. Más rápido, más fácil y menos trámites. Paga tu permiso de circulación en www.puntaarenas.cl Solo necesitas como requisitos previos haber pagado el permiso de circulación en nuestra comuna el año 2018, tener seguro automotriz cancelado por Internet y contar con la revisión técnica y certificado de análisis vigente. Evita multas e intereses. Paga tu patente y ayúdanos a construir un mejor Punta Arenas. Bueno, seguimos con las noticias. Vamos ahora al ámbito del deporte. Ya nos acompaña aquí Luis Alberto Zúñiga. ¿Cómo estás, Luis Alberto? Buenas noches. Buenas noches, Marcelo. Gusto saludarlo. Artas novedades, parece. Bastante información indiscutiblemente como suele acontecer ya durante los fines de semana aquí, particularmente en la comuna de Punta Arenas. Vamos a ir a las imágenes porque hoy día se corrió la primera fecha del automovilismo deportivo en Cabo Negro organizada por Apimac, la Asociación de Pilotos de Magallanes. Esa es una imagen de la categoría Corsa que estaba debutando en carácter de promocional donde lastimosamente por allí, afortunadamente sin consecuencias personales se incendió el auto de Pedro Alarcón. El tema, no es cierto, del auto que bueno, finalmente se consumió casi en su totalidad como estamos apreciando en esas imágenes bastante elocuentes es un tema relevante. Lo más importante incuestionablemente es que está bien de salud el piloto Pedro Alarcón. Vamos a comentar mientras revisamos esas imágenes y otras algunos resultados que arrojó esta primera fecha allí en Cabo Negro le vamos a comentar por ejemplo que en la categoría 1500 centímetros cúbicos el ganador fue Miguel Saldivia la segunda ubicación fue para Raúl Vera tercero Álvaro Cárdenas y la cuarta posición correspondió a Roberto Crespo. El récord de la vuelta no es cierto fue para el ganador de esta categoría Miguel Saldivia en la séptima vuelta de la segunda tanda con 138,10 kilómetros a la hora en la turismo pista el ganador fue Matías Barría segundo Sebastián Ampuero el tercer puesto correspondió a Manuel Maldonado y la cuarta ubicación para José Cárdenas quien tuvo el récord de vuelta en la número 7 tanda 1 con 131,91 kilómetros a la hora en la turismo competición 2000 centímetros cúbicos el primer puesto correspondió a Rodrigo Gillo Hernández la segunda ubicación para quien reaparece en esta categoría durante la presente temporada como es el caso de Alexis Ravena en otro momento gran protagonista de la turismo carretera 5000 centímetros cúbicos particularmente bueno fue segundo en esta ocasión en la general la tercera posición correspondió a Manuel Pacín González y el cuarto puesto para Mauricio Mancilla Pacín González con 146,45 kilómetros a la hora obtuvo el récord en la vuelta número 7 de la primera batería en la monomarca Lada Samara la primera posición correspondió Marcelo Yersun el segundo lugar fue para Peña Los Jorge el tercer lugar para Guillermo Zúñiga y el cuarto lugar para Alberto Uribe Peña Los Jorge aquí con 123,49 kilómetros a la hora en la vuelta número 9 de tanda 12 tuvo el récord justamente de esta categoría en la monomarca Chevet la primera ubicación fue para Felipe Muñoz joven de 18 años que cumplió los 18 hace muy poquito en el mes de diciembre lo más la segunda ubicación para Andrés Torres el tercer lugar para Mauricio Garay y la cuarta posición correspondió al piloto Jorge Ollarzún en la octava vuelta de la segunda batería o segunda tanda allí Carlos Toro tuvo el récord de vuelta con 122,77 kilómetros a la hora por aquí estamos viendo al notable piloto de Cabo Negro como es el caso de Miguel Saldivia que hasta la temporada pasada feliz por el andar del auto una linda pelea con Franco Borges un pequeño detalle ahí en la caja que tenemos que nos cuesta poner la cuarta igual nos hace retardar un poquito arriba así que por eso nos cuesta más avanzar pero igual se logra hacer los tiempos y es un detalle así que ahí vamos mejorando con los detallitos yo decía que hasta la temporada pasada se cansó de ganar la monomarca Chevette Miguel Saldivia que ahora definitivamente se incorpora en esta categoría que ya hemos mencionado anteriormente la próxima fecha que será la segunda se va a llevar a cabo el 28 de abril la tercera el 26 de mayo entre otras ya estamos allí en la pista del estadio de la confederación deportiva de magallanes o en el velódromo para ser más riguroso donde hoy día culminó la competencia organizada precisamente por las asociaciones de ciclismo de punta arena le vamos a contar ahora resultados de la sexta fecha mañana le comentamos resultados de la sexta fecha y también como finalmente terminó este torneo que tuvo seis fechas en disputa en la categoría patitas la primera ubicación fue para leonardo reyes segundo lugar para reinato jiménez y el tercer el tercer puesto para joaquín campos en la categoría rueditas primero boris sepúlveda segundo martín soto tercero o tercera ubicación para amanda estai en categoría 2014-2015 primera ubicación para sbent barhant segundo lugar para vicente godoy tercero simón rodríguez en la categoría 2012-2013 el primer puesto correspondió a alonso soto segundo reinato soto tercero alonso rodríguez en la categoría 2010-2014 primera ubicación para max barhant y el segundo puesto fue para tomás jorda entre algunos resultados el campeonato de pista de la asociación excelente carrera excelente participación de la gente la ciudadanía acudió en magnitud a este evento y se agradece ya que el ciclismo así aumenta día a día en la región y eso es positivo para el deporte regional muy bien y vamos a seguir avanzando y le voy a comentar estamos con algunas imágenes de las chicas del club deportivo español porque fíjese que el día viernes, sábado y hoy domingo el equipo ibérico en un hecho sin precedente para el baloncesto puntarenense inició su presencia en la FEMISUR en esta liga del sur que se juega en la décima región de los lagos en Purrán que hace de local el equipo de español el día viernes jugaron frente al equipo de Abay de la región de Aysén en Sub-11 ganaron 62 a 17 en Sub-13 69 a 24 en Sub-15 cayeron 58 a 74 y en Sub-18 ganaron 63 a 28 eso frente a Abay de la región de Aysén ayer ante Yanquiwe en Sub-11 ganaron 43 a 12 en Sub-13 61 a 22 en Sub-18 62 a 43 y en Sub-15 cayeron ante Yanquiwe 64 a 51 y hoy domingo en Sub-11 ganaron a Osorno 67 a 9 en Sub-13 65 a 35 en Sub-15 74 a 52 y en Sub-18 74 a 39 buena presentación entonces de las hispanas con las palabras del vicepresidente del fútbol nacional que por casualidad de la vida estuvo un día martes natales y estuvo en la presencia del justo en el momento que nosotros como hoy estamos entrenando él apareció en el estadio y bien clarito y bien enfático fue en decirnos y yo quiero ser bien sincero en esto porque yo me considero una persona sincera de que este va a ser un acto de persecución bueno esa palabra verdad que emitió en el informativo del domingo anterior Iván Pérez Magdalena el director técnico del club deportivo Boris de Puerto Natales trajo algún tipo de repercusiones porque allí se hace mención a Elías Vistoso que es el vicepresidente de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur de nuestro país y él ha enviado un oficio que mañana lo vamos a entregar en forma mucho más íntegra a Osvaldo Yarzo Villarruel desmintiendo de alguna manera lo que señala allí el técnico del club deportivo Boris en lo medular señala cabe mencionar que el señor entrevistado en un canal de televisión bueno ese canal de televisión fuimos nosotros en el cual manifiesta haberse reunido con mi persona debo aclarar que no lo conozco y que jamás me he entrevistado con él agrega más abajo junto con lamentar que una visita de carácter personal a su región se usara para poner comentarios que en ningún caso es realizado y como miembro del directorio nacional de ANFA suscribo absolutamente lo resuelto por este finalmente señala que desde ya informo que me reservo la posibilidad de realizar acciones legales para defender mi honor ese es el oficio que se le ha hecho llegar a Osvaldo Yarzo Villarruel el presidente del fútbol amateur de la región de Magallanes tras estas declaraciones que ha emitido cierto el técnico del club deportivo Boris Iván Pérez Magdalena finalmente le comento que se rompieron las relaciones entre los árbitros que encabeza el señor Nelson Ampuero y que estaba dirigiendo la competencia de la asociación después del 18 de septiembre es así que esta asociación ha buscado digamos árbitros alternativos que hoy día ya estuvieran dirigiendo ese compromiso y seguramente en las próximas horas se va a definir definitivamente esta situación mañana no se olvide 22 con 10 definitivamente arranca la temporada 2019 de ITV Deporte con esto y mucho más muchas gracias Luz Alberto Zúñiga con polémica con accidentes con buenos resultados pasa de todo nuestro deporte eso es bueno usted sabe muy bien como periodista que la noticia siempre es la que manda y trabajamos para eso y también mañana lo reiteramos ITV Deporte a partir de las 22 22 con 10 muy bien ahí lo veremos muchas gracias gentil buenas noches vamos a la pausa seguimos con más noticias de inmediato si buscas un teléfono inteligente que te ayude a contactarte con los que más quieres o quizá un notebook de alta gama y calidad no puedes perder la oportunidad de venir a Sánchez y Sánchez donde encontrarás las mejores marcas del mercado a precios increíbles aprovecha los grandes descuentos que tenemos para ti y disfruta la tecnología solo aquí en Sánchez y Sánchez somos magallánicos te invitamos a recorrer zona austral zona franca y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas toda la entretención del cool center además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos eventos y concursos que hemos preparado para ti te invitamos a recorrer zona austral zona franca ¿sabías que el amortiguador no solo sirve para tu confort en la conducción? miremos este video el lado izquierdo a medida que aumenta la velocidad también el neumático empieza a perder adherencia con el suelo y golpea en diversas oportunidades esto llevará mayor distancia de frenado te costará más frenar el automóvil y además desgastarás el neumático y partes de tu suspensión que a la larga te generarán un mayor gasto en mantenciones futuras puedes encontrar repuestos y los servicios de instalación además de lo habitual en nuestras dos direcciones zona franca Galería Paine y en nuestro gran centro automotriz en avenida Bulnes 0350 esquina José González Zincasur construyendo los techos de magallanes cubiertas de techumbre prepintadas y zincadas más de 10 colores para elegir planchas lisas acanaladas teca continua 6 en B y diseño PB4 especial para bodegas cubiertas dimensionadas y formadas a medida del cliente una gran infraestructura para desarrollar su proyecto en poco tiempo todos los productos Zincasur únicamente disponibles en Crosur vivir de una forma diferente en Punta Arenas es posible a pasos del centro y frente al principal eje verde de la ciudad encuentras Condominio Bulnes con departamentos cómodos y modernos salas multiusos y piscina temperada consulta por departamentos de 2, 3 y 4 dormitorios desde 62 a 88 metros cuadrados loft y duplex desde 105 a 139 metros cuadrados Condominio Bulnes un nuevo estilo de vivir en Punta Arenas nuestra sala de ventas la encuentras en avenida Bulnes 0720 un proyecto de inmobiliaria Más rápido más fácil y menos trámites paga tu permiso de circulación en www.puntaarenas.cl solo necesitas como requisitos previos haber pagado el permiso de circulación en nuestra comuna el año 2018 tener seguro automotriz cancelado por internet y contar con la revisión técnica y certificado de análisis vigente evita multas e intereses haga tu patente y ayúdanos a construir un mejor Punta Arenas vuelta para contarles que en completo orden se realizó este mediodía la marcha que convocó aquí en la capital regional el movimiento No Más AFP tras pasar cerca de un año organizando cabildos para la redacción de un proyecto de ley sobre el sistema previsional la organización No Más AFP retomó la estrategia de manifestaciones callejeras para visibilizar el problema de las bajas pensiones y su propuesta de eliminar las administradoras de fondos de pensión Como Punta Arenas nos sumamos al llamado nacional de manifestarnos en contra de la actual propuesta de Sebastián Piñera y exigiéndole a nuestros parlamentarios a nuestras parlamentarias y por supuesto al Congreso y a las autoridades en general que apoyen impulsen nuestra propuesta queremos que se discuta queremos que sea analizado por el presupuesto si es factible o no y por eso hoy día hemos decidido convocar y vemos que la ciudadanía está respondiendo una vez más poco más de un centenar de personas participaron en la marcha convocada en la capital regional la protesta se replicó en varias ciudades del país es momento ya de decir basta a este robo a los trabajadores de nuestro país y por un nuevo sistema de previsión basado en principios de reparto y solidaridad la AFP es un sistema de captar ingresos para la empresa privada y el ingreso de los trabajadores la organización propone reemplazar el actual sistema de capitalización individual para otorgar mejores pensiones se trata de un sistema de reparto con fondo de reserva técnica que es como lo hacen los países desarrollados en el mundo que es distinto a la capitalización individual que definen las AFP y eso ha demostrado entregar mejores pensiones nuestra propuesta por ejemplo garantiza una pensión mínima que venía siendo la pensión básica solidaria del sueldo mínimo esta semana la organización convocó a los parlamentarios para entregarles el proyecto a la cita original solo llegó el diputado Gabriel Boric y después se reunieron con el senador Carlos Bianchi según la coordinadora ambos respaldan la propuesta y siete escuelas de la región recibieron recientemente su certificación ambiental y esto por el trabajo que hacen en beneficio de la comunidad y también en la formación de sus alumnos en la región hay 21 escuelas y liceos con la distinción ambiental que no es fácil de conseguir deben inscribirse y desarrollar un plan que abarca desde lo pedagógico hasta el cuidado de su entorno y las relaciones con la comunidad la certificación ambiental es un programa que tiene el ministerio en donde se toman una serie de aspectos de la gestión de las escuelas relacionadas con el medio ambiente en este caso estamos hablando de la gestión interna toda la parte administrativa tratar de hacerla más sustentable con mejor cuidado al medio ambiente estamos hablando de la educación incluirte en la temática ambiental dentro de la educación y por último toda la gestión que tiene la escuela con el entorno de tal manera de cuidar la gestión ambiental ahora relacionarse con la comunidad siete establecimientos recibieron la certificación ambiental en nivel excelencia fueron las escuelas de la mira Rebeca Aguilar y Juan Williams en nivel medio el colegio alemán liceo experimental y liceo Raúl Silva Enríquez la sala cuna y jardín infantil My Little House y la escuela Bernardo Higgins recibieron la certificación en nivel básico son en varios ámbitos los cuales incluye la certificación ambiental desde el ámbito de gestión curricular y relación con el entorno donde el establecimiento a través de actividades por ejemplo en aula evidencia el tema ambiental pero también con actividades a la comunidad en el caso nosotros hacemos una expoferia ambiental hacemos desfiles de mascotas hacemos desfiles de moda con material reciclado Es un trabajo que se viene realizando hace años ser una escuela digamos sustentable una escuela con certificación medioambiental abarca muchas cosas sobre todo el trabajo con los niños y desde pre básica hasta octavo básico contamos también con un taller de forjadores ambientales y también este año contamos con un taller medioambiental ya donde los niños optan por este taller y se abarca digamos todos los temas medioambientales que hoy día nos preocupa como país y también en el mundo Con el programa de escuelas sustentables se aborda la educación ambiental desde el nivel parvulario hasta la enseñanza media Seguimos con noticias en Puerto Natales por ejemplo realizaron una jornada informativa sobre espectro autista un trabajo dirigido especialmente a profesores a educadores de esa comuna organizado por la agrupación Asperger que busca integrar a la comunidad a estos temas La jornada buscó capacitar a los docentes para saber cómo actuar frente a las diferentes reacciones que tiene un niño diagnosticado con Asperger Se les mostró cuáles son las medidas que deben adoptar para integrarlos en los establecimientos educacionales Hubo exposiciones de especialistas y médicos que investigan esta condición Esta idea fue porque mi hijo sufrió la mayor parte de su segunda etapa de ciclo del colegio de quinto a octavo demasiado bullying y por este bullying yo dije cómo ayudar a mi hijo en vez de andar peleando en el colegio con los profesores directores de qué manera ayudamos a mi hijo y a más niños que yo pienso que están como él entonces con mi esposo los pusimos de acuerdo y mi esposo me dijo hace una agrupación con el síndrome de Asperger y yo te tengo fe y así empezó Fue la primera vez en Puerto Natales que se aborda en un seminario este tema y se logró con el apoyo del Ministerio Secretaría General de Gobierno que aportó los recursos a través de un fondo concursable Nosotros en el sistema municipal tenemos sobre 21 casos pero también hay muchos casos en los colegios particulares subvencionados en los jardines infantiles y la pregunta es cómo estamos capacitados para poder trabajar este tipo de problemáticas y creo que al término de esta jornada vamos a quedar con el conocimiento vamos a quedar con el aprendizaje de poder también entender lo que significa digamos por ejemplo un alumno que está con Asperger Lo único que le dejo el mensaje a los alumnos de los colegios que tengan un poquito de mala comprensión ellos no son tan sociables que ellos viven su mundo que respeten su mundo que ellos viven la inocencia que tienen muchos adolescentes todavía porque los niños con Asperger pueden tener 17 18 años pero tienen esa inocencia todavía de niños se buscó superar la falta de información sobre la condición Asperger y cómo asumirla en el trabajo educativo para favorecer de manera efectiva la integración de los alumnos con este diagnóstico Atención últimas semanas de liquidación en Sánchez y Sánchez tenemos todo vestuario Disney y nuestra juguetería al mejor precio de la región miles de muñecas radio controlados poleras vestidos y más no te pierdas esta oportunidad de regalonear a los príncipes de la casa con sus juguetes y personajes favoritos porque estamos pensando en ti y tu familia Sánchez y Sánchez somos magallánicos te invitamos a recorrer zona austral zona franca y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas toda la entretención del cool center además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos eventos y concursos que hemos preparado para ti te invitamos a recorrer zona austral zona franca RECA SUR del cool center te invita a visitar nuestra sucursal donde encontrarás todo lo que tú necesitas ven a conocer la amplia gama de vehículos que tenemos para ti desde city car hasta vehículos de carga además en sus versiones de encinero y petroleros ven y te encontrarás con nuestro personal altamente calificado que te asesorará de la mejor manera contamos con siete grandes marcas reconocidas Mazda Renault Suzuki Jack Gatewall Havel y Changán además conoce nuestras alternativas de financiamiento al momento de la compra te esperamos en avenida 2 sur manzana 6A sitios 67 y 68 zona franca RECA SUR comprometido con la palabra en el confín del mundo crece y se desarrolla nova austral una empresa pionera que contribuye con el presente y futuro de nuestra región con más de 800 trabajadores con un férreo compromiso del medio ambiente con la responsabilidad social y generando productos con los más altos estándares de calidad mundial nova austral con sus modernos centros de cultivo de peces en capitán aracena y el centro de procesos en su planta de porvenir tierra del fuego somos líderes en chile en no uso de antibióticos y con su marca 60 soft abriendo nuevos mercados todos nuestros centros son certificados ASC acuicultura responsable social y ambientalmente recomendado su consumo por la prestigiosa Monterrey vía acuario en el exigente mercado de Estados Unidos Instituto Británico 30 años al servicio de la Patagonia oferta aniversario curso de inglés anual niños y adultos a tan solo 690 mil pesos matrícula gratis franquicia SENSE enfoque comunicativo de la enseñanza con textos originales de la Universidad de Cambridge y Oxford Instituto Británico teléfono 61-222-9459 un puente hacia el futuro oferta válida hasta el 22 de marzo más rápido más fácil y menos trámites paga tu permiso de circulación en www.puntaarenas.cl solo necesitas como requisitos previos haber pagado el permiso de circulación en nuestra comuna el año 2018 tener seguro automotriz cancelado por internet y contar con la revisión técnica y certificado de análisis vigente evita vulcas e intereses paga tu patente y ayúdanos a construir un mejor Punta Arenas 10 de la noche en punto en dos horas más se nos va a marzo bienvenido a abril como va pasando el año nos despedimos estas fueron las noticias que reporteamos para ustedes en esta jornada de domingo 31 de marzo los dejamos con imágenes de esta agitadísima jornada que se vivió allá en Puerto Williams con la protesta de quienes se oponen a la llegada de Salmoneras ante la visita de los reyes de Noruega que se asocia según ellos a la eventual llegada de empresas con capitales de ese país fíjese que la comunidad de Yagán pudo entregarle una carta directamente a los reyes y expresarle su opinión que vengan todos muy buenas noches Sánchez y Sánchez somos magallánicos neumáticos San Jorge más de 35 años preocupados de su seguridad presentaron ITV Noticias Edición Central de la visita de la visita de la visita Gracias.